Mi tía me dice así, así me hace, la sal marina, qué onda, está modernizada, qué onda con la sal marina, es buena, es mala. La onda con la sal marina es que es buena, pero que es igual que la sal la otra. Hay dos tipos de sal, la sal gema, que es la sal de la tierra, que es la de las salinas, cuando vamos por allá, que se extrae de ahí. Y la otra que es la sal marina, que es la sal del mar, que por un proceso especial se lo va a hacer. La ventaja que tiene por ahí la sal marina es que tiene un poquito más de otras sales, como yodo, potasio, etcétera, etcétera, que la harían un poquito más completa. Pero en cuanto al contenido de sodio, sobre todo para las personas que pagan sin hipertensión, es exactamente lo mismo. Si usted me da a elegir, me quedo con la marina por una cuestión de las otras sales, pero no para la hipertensión, sino como un uso moderado y normal. Hay una difusión equivocada por ahí de eso. Siempre diciendo mujeres, doctor, me quedo con la marina, dijo. Me quedo con la marina. Marina, marina, marina. Qué moderno. Qué moderno. Contigo. Pero compré los 40 principales. Compré los 40 hits. Compré el magazine ayer. Ayer es avanzada. El magazine. Qué lindo el magazine. Bueno, me quedo pendiente. Sí, pero yo quería hacer una pregunta. Sí. Puedo empezar por la vaquita. Sí, sí, sí. Soy todo oído. Pero usted, el casamiento. El casamiento. Le trae, le empeoró la salud o le mejoró la salud. Ya está. Le empeoró la salud, no me la mejoró. Pero creo que el casamiento, por ejemplo, engorda. ¿Engorda? Sí, 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 sí. ¿Engorda? ¿Engorda? Sí. Está totalmente probado. ¿Pero cómo? A mí me pasa. ¿Sabes por qué me te atranchas? No sé. Vamos, podemos ser un poco, vamos un poquito más. Cuando uno vive solo. Hablar un poquito. A ver. Llega a la casa. Cuando vos vivís solo, sí, está bien. Llegás a tu casa. Sí. Vos vivís solo, yo también vivía solo. Sí, vivíamos solos. ¿Vos vivís solo? Vivía solo. ¿Qué hacía cuando llegaba a tu casa? Iba a la heladera. Sí. Decía siempre lo mismo, te iba a dormir. Exacto. Ahora cuando te casas. Sí. Llega a tu casa, te acotas, levantas las aves y siempre lo mismo te va a la heladera. ¿Y eso es hablar con propiedad, doctor? No. ¿Y usted le empieza a hacer salud? Yo al final. No, vamos a empezar por una cuestión de... Para ayudar a las cámaras para que puedan ir siguiendo la secuencia. ¿Me engorda, me engorda, me engorda, me engorda? Ah, bien. Sí, me engorda. ¿Pero le mejoro? No, me mejoro, me mejoro, sí. Sí. Se mejora el humos. Cruz. Y en general he gozado de buena salud siempre. No. Así que sigo gozándola de buena salud. Sí, seguís gozando, sí, por... No, estoy hablando de la salud, sigo gozando de buena salud. No se puede hablar así. No, me lo pido. Sí, creo que sí, que me ha mejorado la salud. Ahí, si usted me disculpa, yo me voy a retirar. No, no. Yo traigo un tema, traigo un tema para debatir y a mí me ha mejorado la salud. A usted le ha mejorado la salud. Se nota, ¿eh? Depende de con quién estés casado, si te mejora o no la salud. Por ejemplo, si estás casado con un... No sé, con alguien, con un príncipe, con un Brad Pitt, te mejora la salud. No, señor, eso es... O sea, es que te idealizás. Los príncipes tienen los mismos problemas que los plebellos. Se mejora la salud pero te empiezo el bolsillo. Yo te hablo de usted. Yo te hablo de usted. Bueno, está bien. Venga con esa, con esa, con esa. ¿Qué datos tiene? Bueno, yo voy a traer los datos de... Vamos a ver la primera placa, por favor. Casarse es bueno para la salud. ¿Qué es? Es una afirmación. Es una afirmación. Casarse es bueno. En los hombres mejora la salud física. Y en las mujeres la salud mental. ¿Cuál es la causa de esto? A ver, la causa de... Las mujeres, las mujeres... No, no, espere, espere. Las mujeres tienen este sentido especial de ser un poquito hinchas. Anda al médico... ¿Un poquito si lo miras con un solo? Pero no es bueno sentir. ¿De responsabilidad? Sí. Sí, de responsabilidad. Anda al médico. Sí. Fíjate que tenés, mirá, estás tosiendo. ¿Por qué hay que tratarlo con las agresiones? Porque hay que tratarlo con las agresiones. Yo estoy hablando de cosas. Yo para ir al médico no necesito que nadie me esté diciendo. Ustedes hay que tratarlo como un hijo más. Él lo está diciendo como un mimo, Ivana. Es un mimo. Claro. Cuidate, gordi. Cuidate, gordi. Claro. Mi amor. ¿Cómo? Mi amor, querés ir al médico, te acompaño. Sí. Generalmente las mujeres nos acompañan al médico. Sí, porque el hombre es temeroso. Cuando, por ejemplo, se te baja la autoestima. Hay muchas mujeres que acompañan al médico. Pero ese no es el principal problema, el de baja autoestima. Bueno, pero ya se ha solucionado. ¿Sí, con un psicólogo? ¿Eh? ¿Con un psiquiatra? No. Ya la ciencia ha encontrado la solución más tarde. No, ese viejo se te está bajando al autoestima. Lleva al psicólogo y te pone el diente de la caja negra. Eso que está bien. Las mujeres, las mujeres, las mujeres habitan bien. Bueno, parece el consultorio del show. Puede ser que el hombre es mucho más temeroso ante el médico. Las mujeres nos acompañan al médico. Ah, y a la mujer le mejora la salud mental porque está más tranquila, más relajada, está en un hogar. ¿Qué le pasa a usted? No sé si en todos los casos, pero... ¿Ah? Si serán todos los casos que le mejora la salud mental. Sí. No, ya aquí, claro. ¿Qué le mejora la salud mental? No, yo así no puedo. Pero estadísticamente le da la salud mental. Estamos hablando de estadísticas. Si usted va a hablar individualmente... No, no, no es individualmente. O sea, no es un caso que depende de la persona. Hablemos de su caso. Hablemos de su caso. No, yo digo que depende de con quién. Sí, para mejorar la salud mental, también depende del tipo de relación que tenga la mujer con su posto. Claro, pero me estoy planteando el doctor Ivana. Sí. Es que, de acuerdo a lo que... Necesitamos un lugar a un medio resultado de los 500 casos. La mayoría de las mujeres le... Ha determinado eso. No. A otra parte no. Claro, lo otro son las excepciones que confirman la regla, que hacen obviamente a la estadística. Pero generalmente me corre la caja negra. Perfecto. Tienen bastante baquetes. Entonces, en el tratamiento la canaliza. Y tiene un efecto muy importante también en baja de la mortalidad. A ver, veamos. El estar casado hace que las personas tengan entre un 10 y un... En la próxima lo vemos. Un 10 y un 15%. Ahí está. 10 o 15% menos de mortalidad. Esto hace obviamente de género. Y el otro dato que a mí me pareció muy interesante y que antes de ir con la otra placa quiero preguntarles. Sí. Es, ¿a qué edad ustedes consideran que es bueno? Empezar a... ¿Empezar a qué? Empezar a programar una relación duradera. No, digamos lo que hice porque lo quise. 65 años. Yo no sé cómo usted se anima a seguir preguntando. Pero yo, pero... Yo vengo. Es muy valiente, doctor. No. Tanto para el hombre como para la mujer. Tendría que ser obligatorio con la jubilación. Para disminuir el índice de la probabilidad de mortalidad. Ya no te queda, digamos, en la previa cena, en la previa de la... ¿Cómo hago? En el cementerio Parque. ¿Cómo hago? ¿Cómo se sigue? ¿Le contesto yo? A ver, a ver. No, para mí, 30 años. A los 30 años ya. Para el hombre, 30. Para la mujer. La mujer, sí, después de los 26, 27 años. Bien. Ya está a punto caramelo. Sí, coincido con el lagarto. No tiene nada que ofrecer, ¿no? No quiero decir más nada con eso. Conmigo no coincide nadie, ¿no? No voy a decir que tiene que ser más grande. No, coincido también 25, porque uno, generalmente, la mujer puede haber terminado su carrera. La mujer profesional, la que haya elegido, ya es momento también de encontrar un cauce y también, ¿por qué no, al tiempito, tener un bebé? Está bien. Sí. Muy bien. ¿Qué hacemos con el título? ¿Qué se planta? Va, aquí está. Y ejercicio igual. Vaca. Se tiene que ir a la casa. A la casa, che. No, no. Vaca, usted se planta en los primeros años. Vaca, usted se planta en los 65. Yo me planto en los 65. Para iniciar la releión, ¿sí? Se casa a los 70 y a los 70. Y mientras tanto, ¿qué haces? Y después, ¿no? Al geriátrico. Y después, ¿no? Los 70 son felices. Claro, el tercero sería así. Hasta los 65 son felices. Y después te casas. No, no podes. No, no podes. Claro. Lo que pasa es que en el matrimonio, los primeros años son difíciles. Ah, sí. Y los primeros 30. Los primeros 30 o 35 ya después te acostumbres. Yo no puedo traer más este tema. No, no traiga más. Este tema muy interesante. Pero usted me lo complica. Escúcheme. Usted que me lo complica con eso. La señora que está en contra de todo. No, yo no. La y cruzo lo único que me deciden. Usted me hizo una pregunta que causó hilaridad. No, está bien. Usted me preguntó. Usted fue sincero. Usted fue sincero. Está bien. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la ciencia. A ver, a ver. Vamos a ver la vaca, por favor. Si no coincide con la vaca, la mejor edad para establecer un compromiso duradero de pareja. Avancemos y vamos a traer la respuesta. En los hombres, después de los 25. Ah. Y en las mujeres, entre 19 y 25 años. Éramos que jovencitas. ¿Ese estudio Roberto Galán, viejo? No, no. No. No, esto, bueno, pero esto dice la ciencia. Claro. ¿25 años los hombres? Bueno, después de los 25. Después de ahí. Ah, bien, ¿eh? No, no, lo sé. De lagarto. Claro, de 25 para arriba. Claro. Pero no llegaste. ¿No tiene techo, diría Hugo? No, no, sí tiene. Sí, sabe.